¡Seguimos con más de Echando el Pulso! Ha llegado el momento de informarnos en el arte y el espectáculo. Llega como cada día, Joel Ramírez. Bienvenido, corazón. Muy buenas noches, bienvenidos a toda esa audiencia que está ahí siempre en Echando el Pulso. Muchas informaciones en este lunes, Melissa y Oriana. El espectáculo siempre nunca se queda atrás. Y de venir de un fin de semana como el que pasamos, de la Semana Mayor, pues siempre hay que hablar. Vamos a comenzar de inmediato hablando de este concierto de Ozuna que estuvo a casa llena en Altos de Chabón. Este concierto de este artista, ¿tú fuiste? No, no fui, pero lo vi en redes. Y mira, definitivamente muchas figuras del arte y el espectáculo que se dieron cita en este concierto. Pudimos ver como una Clarisa Molina, que a lo mejor vino a trabajar. Vino a trabajar, según estuve viendo, le hice una entrevista, cubrió todos los detalles del concierto, así que bien. Exactamente, también vimos por ahí a Karen Yapor, que si ustedes en un video que anda por ahí, no sé si se fijaron, pues como que ella quiso con una intención, ¿verdad? Grabar a Marc Anthony y a su esposa, pero como que no le salió la jugada y él como que siguió derechito por ahí. No, ella las grabó, lo que pasa es que ellos no le prestaron atención. Exactamente. Mira, Oriana se sabe bien. Así es, en este concierto, los grandes éxitos, los grandes hits de Ozuna, pues estuvo también en el escenario el merenguero Omega, también pues Anuel se presentó aquí y qué bueno que fue a casa llena y qué bueno que el dominicano se lo disfrutó y se lo gozó después de unos varios años de él no presentarse aquí en la República Dominicana. Vamos a cambiar de tema y esta es una información que también le ha dado pues mucha vuelta, ¿verdad? Este fin de semana y es que el domingo precisamente, ayer domingo, Prince Royce estuvo aquí en la República Dominicana y en compañía de DJ Adoni en un concierto, un evento, bueno, Adoni estuvo grabando parte de su repertorio como DJs que siempre hace esos hits junto a Artista y estuvieron en Santiago donde Prince Royce estuvo ahí para toda la gente. Ahí estamos viendo imágenes, ¿verdad? Que se dio a casa llena también. Pero una cosa bella y hermosa que Dios lo bendiga y me dé la llave. Es verdad. Lo guarda y me dé la llave a Prince Royce. Mira, también le subo a DJ Adoni no, porque también es noticia que DJ Adoni está dentro también de lo que es su carrera que va muy bien, siempre a la gente le gusta lo que hace, pues también es noticia porque DJ Adoni ya hizo público, su esposa hizo público, Lisabel y Lugo, que están separados. Por ahí anda el rumor y el rumor anda que yo le tengo pruebas, ustedes saben. ¿De qué? Yo creo, Melissa no lo sabe, yo creo. ¿Qué? Pero la gente ya hoy, pues a partir como de las 3 de esta tarde, ha estado pues ahí andando un video viral donde se ve a DJ Adoni, supuestamente es DJ Adoni, con Caroline Aquino, míralo ahí, no sabemos si este video fue... Ay, pero ¿y cómo la gente sabe que ese es DJ Adoni? ¿Por qué yo no le veo la cara? No le ve la cara, pero la gente asume. Tú sabes que se viene con un rumor ya desde hace mucho tiempo. Ay, yo veo a Caroline con un cuerpazo que Dios bendiga. Sí. Por favor, tú. Pero no le veo la cara. ¿Tú podrías hacerme un zoom a mi cara? Ahora yo quiero, ahora yo quiero, a ver, a ver, yo quiero que me pongan la imagen otra vez y tú me digas entonces qué tú interpretas en esa imagen, mira, que tú dices el cuerpazo de Caroline Aquino, ¿qué tú interpretas? O sea, de no ser DJ Adoni o quien sea. Ella está saliendo con alguien, pero no sabemos si es DJ Adoni porque no se le ve la cara. Y el cuerpazo de Caroline es lo que veo. ¿Y los tatuajes qué? No sé. Hay dos personas con los mismos tatuajes. Pero ¿puede? Hay que... ¿Puede? Sí, claro. Mira, Melissa y Oriana, pues, están una a la otra. No, nunca estamos de acuerdo con nada, nunca. Pero lo mejor es que viva el amor. Y si Caroline y DJ Adoni están, pues, que... Que se disfruten. Exactamente. Ya su esposa hizo público que están separados. También que se busque a otros. Ella está viviendo en el mismo, en el apartamento donde vivía con él, que ya él no está y tal. Las cosas a veces se terminan, pero bueno, cuando son figuras públicas es así. Sí, es un poco, ¿verdad? La controversia y demás. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de uno que es compañero de ustedes, que es Fausto Mata, que también este fin de semana dio mucho de qué hablar. Y se ha hecho un video, pues, viral, que fue cuando visitó el programa Más Roberto este fin de semana, donde él, pues, alarma en torno a su emocional, a su estado emocional durante esta entrevista. Él, pues, dice que después de ser hospitalizado en el 2021, pues, todavía debido a los temblores y mareos, no ha vuelto como a ser la misma persona. Vamos a escuchar un poquito a ver de lo que dice Fausto para que ustedes puedan escuchar. Yo no siento que me importe. ¿Cómo está tu parte espiritual? Ese camino, como lo dice Albert, a Dios o a ese Dios que tú puedas creer. Yo siento que estoy en lo mismo hace tiempo y eso me cansa. Solamente soy una máscara con la gente en la calle, criándome, saludando y abrazando. Y te quiero, pero cuando llego a mi casa, me siento ahí. Cuando vengo a darme cuenta, tengo una hora mirando a un punto y no me estoy dando cuenta en las palabras de Fausto, que de verdad que sí es preocupante escucharlo, pues, decir esto de su viva voz. Vamos a esperar que todo se solucione y que busca esa ayuda profesional que merece, si él entiende, ¿verdad?, que no está en su sentido, en lo correcto. Saben que él ha dicho esto ya en otras ocasiones y espero que verdaderamente se le brinde la ayuda idónea en este momento porque la necesita. Y de una manera u otra tiene que darnos un poco de tranquilidad el hecho que él lo exprese porque significa que él quiere que lo ayude. Exactamente. Pero no solamente que se le dé, Melissa, sino que también la acepte, la reciba, porque sabemos cómo es. No tenemos tiempo para más. No tenemos tiempo para más. Bueno, se nos quedaron algunas noticias entre las que Caroline no estaba con lo de Caroline Adonio. Madre mía, Caro Brito no entraba hoy a extremo. ¿La vieron ustedes? No. ¿Qué habrá pasado? Pero hay que decir una cosa muy importante. El público se merece un respeto ante todo. Usted puede ser la estrella más grande, más top allá arriba, pero ese público que te mira, ese público que te sigue cada día, pues, merece un respeto y a veces hay que, ¿verdad?, pensar en esos fans y en tu público que te sigue. También, bueno, pues, ya me dicen que no. Sí, señor. Se nos ha terminado el tiempo de la farándula. Muchísimas gracias. A ti, mi amor. A ustedes siempre por dejarme. Al revés de la pausa, el Ken, Santi Contreras. Gracias. 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 Gracias.